Hola que tal amigos, amigas, un gusto saludarles nuevamente desde este espacio La Forma Esfondo. Les saluda Germán. Antes que nada, gracias por suscribirse al canal, gracias por dejarme sus comentarios y muchas gracias por compartir esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando con estos medios de comunicación y la prensa, fin, fin. Ahora te voy a hablar de Vicente Fox Quesada. Y aquí quiero que apliquemos un dicho mexicano que dice lo siguiente Las cosas hay que tomarlas de quien viene. Este es el caso de Vicente Fox, porque hoy publica este tuit donde me parece tendencioso, me parece que quiere echarle la culpa al presidente López Obrador de su seguridad. No conforme con todo el desastre que hizo cuando fue presidente de la República, ahora quiere acusar, quiere responsabilizar a López Obrador de su seguridad, de su persona y de su familia. Pero en todo esto que se está dando, hay algunas cosas que no me cuadran, que no checan y eso es lo que te quiero mostrar en este video. Veamos, de inicio, este es el tuit de Vicente Fox que te voy a mostrar. Que publicó, miren como está aquí la hora, a la 1.49 minutos y dice Vicente Fox Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa. Es una situación grave y que requiere inmediata atención. Hago directamente responsable de la seguridad de mi persona, de mi familia y de mis bienes al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que está diciendo Vicente Fox. Y lo primero que no checa y no cuadra es lo siguiente amigos. La semana pasada, el domingo pasado, se hizo una especie de acusación muy semejante. Te recuerdo esta nota donde Rafael Loret de Mola igual hizo un video que se publicó en redes sociales donde afirmaba que su vida estaba en peligro incluso como dice la nota. En las manos de AMLO estará mi sangre. ¿Qué veo aquí amigos? Pareciera que esto va a ser una lógica de que todos los fines de semana salgan personajes a decir que está en peligro su vida y que el presidente López Obrador tiene que darle seguridad. Eso es de inicio, me parece, algo que se puede dar porque tiene cierta lógica. El domingo pasado sale Rafael Loret de Mola y ahora Vicente Fox está diciendo algo muy parecido. Ahora, creo que no se le debería dar tanta importancia a esto que está diciendo Fox. Sin embargo, los medios tradicionales o estos comunicadores tradicionales le están dando difusión. Hay que decirlo, no están siendo tendenciosos. Pero le están dando difusión a esto que dijo Vicente Fox como si fuera muy importante. Como si realmente hubiera sucedido. Tendría que haber ya una denuncia, tendría que haber videos, tendría que haber pruebas donde Fox pueda acusar a López Obrador. Pero no es así. Pero sin embargo, estos medios, o en este caso, Carlos Loret lo está anunciando aquí en su tuit. Lo extraño también es, amigos, que la semana pasada, que su papá hace esta acusación, Carlos Loret de Mola, no retuiteó el video que publicó su papá. Joaquín López Dóriga también está haciendo mención de esta información. Y el Universal también están diciendo, guardia de seguridad protegerá al presidente Vicente Fox. Dándole mucha difusión a este tema donde Vicente Fox asegura que intentaron entrar a su casa. Ahora, vamos al análisis del tuit. Hay cosas ahí que no cuadran y que quiero que veamos, que observemos con mucho detenimiento y análisis. Veamos, miren. Para empezar, Vicente Fox, conociéndolo como actúa y como es impulsivo, y si realmente quería acusar a López Obrador de esto, el tuit lo está publicando a la 1 con 49 minutos. Y en su redacción dice, esta mañana un comando armado pretendió entrar en mi casa. Primero dice, por la mañana, esta mañana, y lo publica hasta la 1 con 49. ¿Cuánto tiempo pasó y por qué no lo hizo de manera inmediata? Perdón. Él debió publicar que había sucedido esto en su casa y no lo hizo. Además, dice, pretendió. O sea, no entraron, ¿eh? No entraron a su casa. Pretendió. ¿Cómo puede asegurar esto, Fox? ¿Hay algún video? ¿Quién le dijo? ¿Quién le comunicó? Esas son las cuestiones raras. Número 2. Vemos aquí también que la forma en que lo redacta tiene faltas de ortografía. Si lo leemos de corrido no se nota, pero les voy a mostrar aquí. Dice lo siguiente. Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa. Es una situación grave y que requiere inmediata atención. Atención. No tiene la N para empezar. No sé si estaba bajo el flujo de alguna sustancia, pero se le están pasando faltas de ortografía y según él se da el lujo de que es muy ducho y sabe y que hace las cosas bien. Atención. Luego dice, hago directamente responsable de la seguridad de mi persona, de mi familia y de mis bienes al presidente Andrés Manuel. Ahora resulta que se llama Andrés Manuel. Yo digo que estaba bajo alguna sustancia. No sé ustedes qué piensen, amigos. Pero desde aquí se ve que no escribe bien. Y ahora, si el tuit lo está publicando en su cuenta de Vicente Fox Quesada, ¿qué necesidad tenía de poner abajo? Ex. Y luego pone dos veces la P. Ex PP. Ex PP. Presidente Vicente Fox Quesada. Yo no sé si estaba soñando, estaba alucinando, no lo sé. Repito, no quisiera darle difusión a esto. Pero veo estas contrariedades, estas faltas de ortografía y esto que te muestro que no cuadra, que no es lógico que haya sucedido. Entonces, incluso, incluso, algunos usuarios en internet, pues están diciendo, pues esto no es cierto. Por ejemplo, Fanny, esta usuaria, dice, es del dominio público que Vicente Fox se encuentra fuera de sus cabales. Si demuestra sus dichos, que se proceda conforme a derecho, sin privilegios de ningún tipo. Aunque más que guardia personal, el señor lo que necesita es un psiquiatra. Los usuarios desde Twitter están también dando su opinión y tienen lógica esto. Por la manera en que redacta el tweet, a mí se me hace, repito, muy extraño. También vemos aquí lo siguiente. Este usuario, y tiene lógica lo que dice. Un comando armado no pretende o intenta entrar. Entra y te parte tu madre. Ya parece que el comando se va a quedar en el intento. Son de las cosas que también los usuarios ven. Que Vicente Fox es tendencioso. Que está culpando a López Obrador diciendo, la seguridad de mi familia y mía es tu responsabilidad. ¿Acaso Vicente Fox, repito, no tiene dinero para pagar su seguridad? Eso sí me parece muy extraño. No me parece lógico. Y ante esto, el presidente López Obrador, atento a las redes sociales, decide y se entera de esto y a través de su cuenta de Twitter dice lo siguiente. He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al expresidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen. López Obrador decide que le va a mandar seguridad en atención a este tuit, pero repito, la manera en que lo redacta, la hora en que lo redacta, las faltas de ortografía que tienen ahí, todo parece indicar que el señor Vicente Fox algo traía encima. No sé si fue alcohol, no sé si fue alguna otra sustancia, pero de verdad no me parece lógico, no me parece razonable lo que está diciendo. Tal vez le esté pasando como este cuento de Pedro y el lobo. Después de decir mentiras y mentiras, ya nadie le cree. Tal vez ahora sea cierto, pudiera suceder, pero para eso existen instancias, tendría que él hacer una demanda, tiene que mostrar que va a demandar, tiene que haber cámaras de video. Ustedes creen que con todo el dinero que tiene, en su casa no tiene cámaras de seguridad. Ahí debe haber videos de si entraron o no entraron, o si intentaron entrar, cómo iban, cuántos iban, si era una camioneta, ahí debe de estar la información. Seguramente tiene cámaras ahí en casa. Entonces, todo eso se tiene que saber próximos días, pero repito, esto me parece, pues, una estrategia más de Vicente Fox, para llamar la atención a la opinión pública, para hacer ruido, para opacar el gobierno de López Obrador. Eso es lo que me parece. Por eso lo estoy publicando. Espero que en Twitter, en redes sociales, se salga más información. Se descubra que esto realmente es una mentira, que no va a llegar a lejos. Sin embargo, también está siendo tendencia en Twitter, donde se está hablando mucho de esto. Obviamente, la credibilidad del expresidente Fox, pues, es muy baja, es muy nula, hay que decirlo también. Sin embargo, pues, medios oficiales están dándole difusión y, pues, también se está hablando mucho de esto. Yo me quedo como conclusión que, desde mi punto de vista, es mentira, que no es real. Ojalá y Vicente Fox salga a dar pruebas, salga a decir que sí ocurrió, que muestre los videos, que haga una demanda, y, pues, de esa manera estaremos creyendo. Bueno, amigos, esta es la información que quería mostrarles. No olviden compartir esta información para que más personas se suscriban y más personas se enteren. Gracias. Adiós.